Hoy en Draw My Life, el experimento de Ash. Se trata de una serie de pruebas desarrolladas por el psicólogo Salomon Ash. Su objetivo era investigar hasta qué punto la conformidad de una persona es influenciada por la presión social de un grupo. Pero primero es necesario entender qué es conformidad. Para la psicología se define conformismo al tipo de influencia social que requiere un cambio de opinión o actitud de una persona para encajar en un grupo. El experimento consiste en una prueba de visión. El participante de la prueba se coloca en una habitación con otras siete personas, que en realidad son cómplices. Antes de la prueba los cómplices se habían reunido para discutir cuáles serían sus respuestas, todas escondidas del participante. Al grupo se le presentaba primero la línea objetivo y luego tres líneas comparativas. Después cada persona en la sala tenía que decir en voz alta cuál de las tres líneas se parecía más a la línea objetivo. La respuesta siempre era obvia y el participante era el último en responder. Se hicieron 18 pruebas, 12 de ellas eran pruebas críticas, donde los cómplices daban la respuesta incorrecta. Ash quería descubrir si el participante se conformaría con la opinión mayoritaria. También se hizo una prueba de control, donde el participante respondía a la prueba solo, sin presencia de cómplices. En promedio, un tercio de los participantes se conformaron con la opinión mayoritaria incorrecta en las pruebas críticas. En estas pruebas el 75% de los participantes se conformaron al menos una vez y el otro 25% nunca lo hizo. En el grupo de control, menos del 1% dio la respuesta incorrecta. Después del experimento, los participantes fueron entrevistados. La mayoría afirmó que no estaban de acuerdo con sus respuestas conformes, pero habían seguido al grupo por miedo a ser ridiculizados o juzgados. Pocos estaban convencidos de que las respuestas del grupo eran las correctas. Las personas se conforman por dos razones. La primera razón se conoce como conformidad normativa y lo que ocurre es que la persona quiere encajar o ser aceptada por un grupo. La segunda razón es la conformidad informacional, donde la persona cree que el grupo está mejor informado y tiene una inteligencia superior a la suya. Ash también cambió el experimento para encontrar factores que influenciaban los niveles de conformidad. Uno es el tamaño del grupo. Cuanto más grande es la mayoría del grupo o el número de cómplices, más personas se conforman. Pero si se introduce un aliado para romper la unanimidad del grupo, la conformidad disminuye, porque la necesidad de ser aceptado no es alta. También influye el nivel de dificultad de la prueba. Si es más difícil decidir cuál de las líneas es la respuesta correcta, se busca la confirmación en el resto del grupo y por lo tanto la conformidad aumenta. Por último está el caso de responder en privado, donde se desconocen las respuestas de cada persona. No hay presión de encajar, el miedo a ser rechazado no existe y por eso la conformidad disminuye. Cuéntanos en los comentarios qué otros experimentos psicológicos conoces. Dale like a este vídeo y suscríbete. Hasta el próximo vídeo.